Hay muchas probabilidades que presuntamente la señora esté en una de las propiedades que tenga su madre, su señora madre, que es una señora empresaria una señora con estatus y entonces que puede ser aparentemente según especulaciones, porque es muy raro que nadie en la Florida la haya visto entonces dicen que puede ser que la señora pues que ya no esté en la Florida ¿Me entiendes? Saludos a mi gente de Argentina que puede ser que la señora esté en un estado por ahí por saber ellos dónde ¿Me entiendes? No creo que fuera del país, porque la policía te pone una restricción cuando hay una investigación o lo que sea no creo que esté fuera del país honestamente pero sí hay probabilidades que no estoy segura de que sea cierto pero sí tiene sentido porque nadie la ha visto nadie la ha visto en Kissimmee ¿Cómo es posible que nadie la ha visto en Kissimmee en febrero, marzo, abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre siete meses y pico nadie ha visto a la señora súper raro no es verdad dice Ana Dilansky si se esconde por algo bueno la señora no le gusta el el feedback que está teniendo de las redes sociales según he visto en declaraciones no le está gustando lo que se estaba comentando de ella y aquí nadie está incitando a nada ni nadie está diciendo hagan esto ni hagan lo otro pero es que mi amor como tú quieres que la gente te tiren flores cuando se supone que tú eres la única persona responsable de tu hija la única persona que debía velar por ella y nos estamos enterando muchas cosas que a las que somos madres no nos gustan ¿me entiendes? porque levante la mano la que es una madre perfecta no lo somos tenemos millones de defectos pero hacemos lo que podemos para el bienestar de nuestros hijos para que nuestros hijos estén bien para que estén bien alimentados hasta eliminó las redes correctos entonces hay un dicho que dice que el que no la debe no la teme ¿no es verdad? entonces ¿por qué? ¿por qué habría que esconderse? porque oye no vamos a darle enfrente a la situación vamos a darle el pecho a la situación y si le hacen un memorial a mi hija yo voy y aparezco tú lo que has dado a entender según mi interpretación es que no querías a tu hija no la querías siento en mi interior y esta es una opinión muy personal mía de que envidiaba a su hija dime Jessy ¿estás loca? es mi perspectiva y esto no es odio ni ataque contra nadie pero es lo que yo estoy recibiendo de este caso una niña preciosa que para más de contra se parecía muchísimo a su papá un padre que evidentemente en los primeros años de vida de Madeline no estuvo presente ¿por qué? porque asumo yo presumo no tenía buenas relaciones con la madre de Madeline entonces de madre criar a una niña tan hermosa y que para cómo se parece al padre que la engendró ¿entiendes por dónde voy? entonces yo creo que a esta niña toda su familia la envidiaba grandemente era la única de hecho según los videos que he visto rubia de ojos verdes azules porque los ojos de Madeline cambianse de acuerdo al 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 clima porque hay fotos en los que salen medios azules hay fotos en los que salen medio verdosos y la única de toda esa familia que era Catirita como se dice en Venezuela Catira de ojos azules era ella todo el mundo allí es pelinegro que no hay nada malo con ser pelinegro pero te estoy diciendo de que era la única que resaltaba era la única que sobresalía entonces a mí si me da la impresión y es un criterio muy personal mío una opinión mía que me he formulado de acuerdo a lo que he visto entonces realmente mucho celo mucho mucha envidia sentía sentía sentí yo de lo que he visto la crío por criarla para no sentirse sola entonces no tenían una buena relación y eso está más que demostrado no se llevaban bien no se llevaban bien y ahí tú le encuentras el sentido de por qué la señora aparentemente fue porque tenía que trabajar pero realmente levante la mano todos los que vivimos en este país o donde quiera que usted viva no le ha tocado trabajar el día del cumpleaños de sus hijos y ha hecho hasta lo imposible por cambiar ese día de trabajo ha pedido el día libre ha pedido que se lo descuenten levante la mano por favor por favor entonces el desapego el desdén el como quiera que yo percibo todo tiene sentido ahora porque no no la única hija y cumple 13 años y no te veo ni por todo eso porque que tienes que trabajar porque la que más trabaja esta señora no recibe cheques del gobierno pregunto esta señora no recibe cheques del gobierno por su discapacidad alguien que me contesta antes de seguir Jessy ella trabajaba con su mamá en la compañía a no sé no me consta no le dan ayuda a la señora entonces yo entiendo que la ayuda no es que te va a mantener ni que vas a ser millonario con esa ayuda pero es una ayuda que no es cualquier cosa si es que la recibía no estoy afirmando nada cuál es la necesidad cuál es la necesidad de tu tal oye domingo domingo aquí todos los negocios el domingo están todos para abajo recibí ayuda y también por vender bueno eso no lo podemos asegurar pero claro que muchos nos imaginamos cosas ¿me entiendes? dice la amiguita que si por ejemplo que si a Madeline se le olvidaba algo imagínate una niña tiene HDSD que si a ella se le olvidaba algo en la casa se distraía es muy fácil distraerse aunque no tenga HDSD ya ella la señora se alteraba empezaba la discusión discusiones muy fuertes muy fuertes no voy a entrar en detalles porque no me consta pero según declaraciones de la mamá de Stefan Stern dice de que en algún momento las discusiones llegaron a situaciones extremas lo dejo a la imaginación repito no lo puedo afirmar porque no me consta yo estoy repitiendo lo que escuché en las entrevistas entonces entonces o sea a Madeline se le olvidaba algo o no entendía lo que se le explicaba tenía muchos cambios de humor muchos cambios de humor y todos esos problemas empezaron después justamente que conoce este tipo oiga 2 más 2 a mí mi mamá me dijo de que ella prefería estar soltera que antes de meter a otro tipo en mi casa y en efecto mi mamá sacrificó años de su vida joven de su vida como una mujer activa a nivel tú sabes normal de una mujer de cuarenta y tantos años por tarde no meter un tipo en la casa yo no le pido a usted que haga lo mismo pero vamos a observar un poco a quienes metemos en el ambiente de nuestros hijos usted cree dígame de todo corazón usted cree que es algo saludable para un niño o una niña vivir en una casa donde en las habitaciones de arriba olvídate de este tipo que esto es un caso de aparte que en las habitaciones de arriba viven dos personas que ella no sabe ni quién coño son usted cree que eso es saludable y tú me dices Jessy pero es que la situación de este país porque es que caballero prefiero vivir en un efficiency prefiero vivir óyeme no puedo yo no podría yo y mi esposo un día tuvimos una discusión porque eso fue hace años porque estábamos discutiendo la idea de oye gracias por los tap tap y gracias a toda la gente que la va a seguir a la página estábamos discutiendo la idea porque vivíamos en Miami que es lo que se vive en Miami la típica casa dividida en 50 cuartos para rentar efficiency y yo no lo critico porque yo viví en un efficiency yo sé lo que es vivir en un efficiency pero desde la perspectiva de tener hijos ahora que tengo hijas ahora que sé lo que significa tener una persona pared con pared contigo que tú no sabes cuáles son las mañas de esa persona de hecho hace tres meses tres, cuatro meses por favor póngale en los comentarios se perdió una niña en Texas y vino a relucir que era el tipo que estaba rentado a la parte de atrás de su casa en el trailer de la parte de atrás de su casa entonces realmente usted está dispuesto a tomar ese riesgo yo no le dije si yo te voy a comprar una casa aquí en Miami y la casa tiene que ser así para yo poder pagar en morgue de 3.500 prefiero no tenerla aquí tenemos que bloquear a alguien déjenme saber a quien tenemos que bloquear antes de yo continuar espérese niña eso es ustedes que no consiguen nada yo llevo 35 años aquí y tengo casa propia mi amor bendiciones nadie te preguntó me encanta la gente que salta sin que nadie le pregunte quien te pregunta te conocemos nos hace falta esa información no siento bendiciones al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga pero no estamos ahora mismo captando a nadie para seguimos enfocados en nosotros entonces es que me está ganando el canal yo quiero ser un profesional no me dejan entonces para mí es un riesgo muy grande y más cuando se tienen hijos entonces imagínate tú un eficiente sino dos habitaciones dentro de tu casa con personas que tú no sabes ni qué niños son que aunque tengan un hijo whatever whatever tú no sabes cuáles son sus costumbres entonces ya tú no vas a poder las madres que son lógicas por supuesto esta señora vista mucho de eso no vas a poder dejar a tu hija de 13 años sola en la casa esperándote por dos horas nada más dos horitas dos horas la niña la niña llegó a las 8 te pudo esperar perfectamente hasta las 10 de la noche que tú llegaras no es un bebé ¿me entiendes? no es un baby estamos hablando de una niña de 13 años que ya se estaba bañando cuando este tipo llegó que ya se estaba tomando sus medicamentos qué necesidad tú no necesitas mi hermana está innecesario de verdad honestamente esa cocina vuelta a mierda un desastre un mugrero mi cocina está vira al revés está hecha mierda pero hija yo tengo tres hijas yo tengo tres hijas no tengo justificación tengo tres hijas soy yo sola y aparte me siguen un millón de personas es un punto y aparte ¿me entiendes? tienes una sola hija y tienes esa cocina hecha mierda ese baño que por favor la vida ese baño what the fuck encima tienes una cama king size que puedes perfectamente recortarla a dos camas queen o una cama queen y una twin no sé mami ponte creativo ah no pero tienes que arrinconar a la chiquita en lo último de la sala ella dijo de que la niña no dormía ahí claro que tú vas a decir cuando tú vas a la policía ahí en tu casa que le vas y con un arbolito adentro gracias gracias crees que estaba embarazada vamos a hablar de eso mis amores gracias a toda la gente y den tap tap ahí ella le dijo a la policía que no que ella raramente dormía ahí que ella siempre dormía con ella en su cama aquí o si no rara vez ahí arriba con este señor dime si tú crees eso de verdad dime honestamente una cama que tenía hasta manchas hasta panties de la niña habían ahí unas manchas traslúcidas en un colchón que supuestamente no se utiliza hello por favor que hasta las amiguitas de Madeline les llamó mucho la atención de que la niña no tenía un cuarto le dijo a la policía que ella tenía bueno en su cuarto no en algo parecido sort of así le dijo las amiguitas le preguntó a la policía que si en algún momento habían ido a hacer pijamadas allí y ellas le dijeron con estas palabras a la policía yo nunca fui a hacer pijamadas porque mi papá y mi mamá no me dejaban ir para allá mientras que él estuviera allí el policía el policía le dijo bueno pero no porque es un hombre ok entonces cuando él se fue en diciembre dice que si ya le iban a dar permiso para ir a quedarse pero que pasó esto que pasó con Madeline afortunado yo me imagino la cara de esos padres cuando salió todo este verguero y dijeron Dios me ilumine y me ampare y me bendiga mi intuición tú te imaginas es que cuántas veces no han pasado mi gente gracias a toda la gente está siguiendo la página cuántos casos no han pasado de muchachitas que van a las pijamadas y que pasan cosas horribles el último caso este que pasó no me acuerdo si fue en Mississippi o en Arkansas el tipo era un sex offender y era el papá de la chiquita y no sabía nada se hizo viral hace como dos o tres días el video de la madre recibiendo la llamada por teléfono de que la vi mataba a la hija en la pijamada que fue el caso ese grandísimo que yo no estaba haciendo casos cuando eso porque si no lo hubiese cubierto fueron como cinco niñas fue un caso grande el tipo las amarró y todo horrible entonces mira mi amor usted explíquela a su hijo por las buenas y si por las buenas no entiende pues por las malas I don't care las mías aquí me preguntan cada rato mami yo puedo y yo le digo que sí porque sí para que ella se haga la paja mental pero de esta casa no sale nadie y aquí no quiero que entre nadie porque la otra es que yo soy una mujer casada y obviamente que yo confío en mi marido pero yo no puedo como les explico tener esa responsabilidad en mi casa de que venga una niña que quizás a lo mejor en su casa le están pasando cosas y viene y pasa la noche aquí y nadie sabe miren yo me ahorro esas cosas ni las mías van a ir para ningún lado ni de aquí va a venir nadie eso se lo garantizo yo a usted entonces las amiguitas le dijeron a la policía de que le llamaba la atención dice pero ustedes no vieron nunca que ella nunca les comentó nada de su relación con él cómo era que se llevaban desde el día uno la policía está preguntando en las entrevistas por este hombre a él lo arrestaron el miércoles pero desde el lunes le están haciendo preguntas a todos a todos los implicados sobre este hombre cuál es mi pensar que ellos sabían desde el momento uno que el tipo fue el que la desapareció pero no sabían si estaba con vida y no tenían las pruebas suficiente ¿me entienden? entonces dice que las amiguitas dijeron bueno normal una relación normal eran muy cercanos eran muy cercanos y dice cercanos ¿en qué sentido? si se llevaban muy bien él siempre ella y él ella y él siempre estaban texteando y dice policía ¿cómo que texteando? dice sí siempre estaban texteando o hablando por videollamada ah ok ¿y haciendo qué? dice no normal haciendo videollamada y entonces el policía le dijo pero ¿tú nunca viste nada? dice no, no bueno a mí me llamó la atención porque ahora que vi la noticia dice la muchachita que después que vio la noticia del arresto de este tipo se puso a pensar y dijo coño dice la muchachita con otras palabras por supuesto yo y mi papá nos llevamos bien pero nosotros no hacemos videollamadas y dice que cayó en cuenta en ese momento como que wow lo tuve frente a mí todo el tiempo y no me di cuenta porque supuestamente Madeline no le dijo nada entonces dice que todo el tiempo videollamada e incluso la policía momentos antes de arrestarlo le dijeron mira nos hace falta tu teléfono alcánzanos tu teléfono para chequear algunas cosas ahí y eso nosotros te lo devolvemos oiga dice el tipo tienes algún problema con que te tengamos el teléfono o necesitas una orden para que nos deje el teléfono y dice no, 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 no yo se lo puedo entregar yo se lo puedo entregar muy cooperativo el muchacho le entrega el teléfono a la policía la policía viene y le dice oye estuvimos chequeando tu teléfono muy amistosos pero ya cuando la policía viene de haber registrado el teléfono tú ves un cambio de 300 eso fue al momento él dijo estoy cogido oye estuvimos chequeando tu teléfono y nos dimos cuenta de que hiciste un reset factory que hiciste como un reseteo de fábrica dice sí es que yo yo no soy una persona de por las mañanas le dijo en inglés I'm not a morning person como que yo por la mañana no funciona bien viste estoy tratando de hacer lo mejor que pueda porque mi hija se ha perdido mi hijastra pero me mandó una notificación ahí del teléfono para actualizarlo entonces yo toqué accidentalmente viste y toqué ahí y se resetó el teléfono de fábrica y perdí todos los contactos perdí absolutamente todo oye yo cuando voy a la Apple a hacer los switch eso para cambiar para hacer un upgrade a mis teléfonos para comprarme uno más caro a mí me cuesta trabajo llegar ahí a reset factory métete en configuración no sé qué qué es esto qué es lo otro viste no cosas y la policía le dijo ah sí dice así pero es que es como te estoy diciendo es que que yo que soy un chino que cae en un pozo dice la policía no bueno yo no sé nada porque yo no tengo Android pero bueno voy a estar te vamos a retener un poquitico más el teléfono tienes algún problema no 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 tengo ningún problema entonces cuando regresa la policía le dice oye estuvimos chequeando el teléfono y vimos que tienes muchas llamadas y textos con Madeline a eso de las diez y media once de la noche usted sabe lo que es eso una niña que tiene que ir para la escuela una niña que tiene que levantarse temprano las medias están viendo muñequitos ahora porque mañana es feriado pero si no estuvieran durmiendo desde las ocho y media de la noche a las once de la noche once y pico esa niña haciendo videollamada con ese hombre entiendo lo que le digo y la policía le dijo que es esto y él le dijo no eso es normal nosotros nos llamamos nos pasamos el tiempo hablando y hablando de que haciendo que no nada así porque él habla así ya lo voy a poner mañana al audio porque ustedes oigan que hay una vocecita así no nada tú sabes nosotros nos llevamos muy bien por eso cuando la niña llegaba a la escuela no rendía lo que tenía que rendir no le iba bien es muy importante que los niños duerman bastante porque durante el sueño ellos todas sus neuronas todo eso tiene que coger su lugar para el otro día cuando se levanta para la escuela puede rendir bien el chamaquito en la escuela ah no esta niña iba a trasnochar para la escuela y que hace cuando llegaba a la escuela dormía que va a rendir en la escuela que va a aprender no va a aprender un niño pero esa es la responsabilidad de esta y por eso es que la gente la tiene emprendida con esta hay un lapso les voy a poner el audio hay un lapso de dos horas que él no tiene como explicárselo a la policía y la tipa le dice mira no nos queda claro esto que tú nos acabas de explicar es que es lo que les estoy explicando y dicen no mira hay dos horas que tú no nos has podido explicar dónde era que tú estabas y qué era lo que tú estabas haciendo y eso yo tengo que ser capaz de explicárselo a mis supervisores así que dinos qué fue lo que tú hiciste en dos horas en esas dos horas fue que él se fue a dejar a la niña tirada y él no tenía una un alibi como es una cuartada para llenar esas dos horas por ahí fue por donde lo cogieron o sea ya ellos tenían lo del teléfono ya ellos tenían para que ustedes entiendan ya ellos tenían lo del SA el abuso sexual ellos ya lo tenían ya porque estaba en su teléfono lo que ellos estaban tratando de ver cómo podían dar dónde estaba el cuerpo de Madeline y si la niña estaba viva todavía porque a lo mejor no tenían el paradero exacto entonces parece que ellos estaban calculando bueno fue rumbo sur a tanta distancia etcétera 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 pero ya ellos tenían todo mi amor ya ellos tenían todo deja que esto encienda para ponerles el audio para que vean cómo él se pone a ver existe la posibilidad mi opinión de que su mamá pudo ayudar al tipo a sacar no creo no creo no creo porque a la policía dejó bien claro que no existen más sospechosos ni más nadie en el caso por el asesor pero pueden existir otros casos o puede existir otro juicio por negligencia por lo que sea asumo yo gracias por aceptar mis amores les voy a poner el audio quieren escuchar el audio porque dijo que la mató y si no lo ha dicho y si lo ha dicho no nos lo han dejado saber vamos allá mamá yo llevo el fin de semana completito en esto me duele todo esperense vamos a ponerle el audio esa es la amiguita cuando ella ella y madeline discutían le decía que cuando tuviera 18 la iba a botar de la casa o la iba a mandar con el padre dice que lo tomó como una broma que ella en realidad nunca pensó de que ella realmente fuera a hacer eso y dice de que dos semanas antes de la niña desaparecer de que le pasara lo que pasaba dice que estuvieron conversando de que ella le dijo de que bueno si en algún momento yo me fuera me escapara de mi casa me fuera a vivir en los arbustos en el bosque y construiría ahí una casa todas estas entrevistas con las amiguitas por supuesto supervisadas por los padres de las amiguitas de hecho hay un fragmento en las entrevistas donde se escucha al padre de la amiguita dándole el consentimiento a la policía para poder hablar con ella o sea imagínese lo traumático que puede ser para una niña de 12 o 13 años tener que verse envuelta en tener que dar declaraciones a la policía sentirse con el temor de que si está en problemas o no lo que puede decir debe ser un conflicto bastante difícil para manejar con esa edad no tienes la madurez suficiente para entender de que no eres tú la que está en problemas sino que si depende de lo que tú digas pueden o no encontrar a tu amiguita está duro venense bueno ms emily i certainly appreciate you taking the time to talk to me ok um they would be able to give you more information than ok ok ya hay que estar escribiendo ok en miércoles 22 díganme ahí qué hora es 16 horas 12 13 14 15 16 como a las 4 de la tarde 4 de la tarde chama entonces esto corrobora lo que dijeron los padres de él cuando ella le dijo dice el padre de stefan que a las 4 y 35 él recibió un mensaje de esta mujer diciéndole de que stefan esther necesitaba un abogado como que para mañana consigue un abogado a stefan para allá esta fue la última entrevista que le hicieron a él y momentos después lo arrestaron como a las cuatro y pico de la tarde ok van a ver muchos espacios en blanco donde omiten el nombre de madeline donde omiten el nombre de la señora pero básicamente la policía le está diciendo bueno tenemos tu teléfono tú lo sabes y hemos notado de que hay como muchos intercambios de mensajes entre tú y madeline dice puedes explicarnos cuál es el tipo de relación que tienes tú y madeline dice sí todo eso está en blanco dice cuando vas a llamarnos cuando vas a venir a visitarnos dice que la niña le decía eso dice tu teléfono hay cosas que necesitamos bajar de tu teléfono es acto que tú nos puedes autorizar o necesitamos una orden para poder hacerlo yo me imagino que él se cagó se cagó dice debe estar bien claro que sí dice está bien con que nosotros vayamos y nos metamos en tu teléfono y dice sí sí una hora para dar el pin del teléfono una hora dice me puedes dejar el pin de tu teléfono y dice no te sabes el pin de tu teléfono really 4,2,5,8,6 y entonces Ok, entonces, cuando ustedes FaceTime, ¿qué hablan de ustedes? Dice, cuando ustedes hacían FaceTime, ¿de qué hablaban? Directo a la yugular, ¡pah! Yo también, estamos hablando. Dice que nada hablando. Dice, yo he notado que varias de estas llamadas son bastante tardes en la noche, diez y pico, once de la noche. Es normal que ella se acueste tanta tarde y dice, sí, sí, es normal, yo hablo con ellas a esa hora antes de acostar nada a mí. Están hablando de el Reset Factory que él le hizo al teléfono. Dice, tú me dijiste que ayer le hiciste sin querer a tu teléfono. Un Reset Factory. Dice, sí. Dice, explícame cómo fue eso. ¿Recuerdas cuál fue el momento? No, fue... ¿Qué casualidad por la mañana? ¿Eso fue antes o después de ir a la supuesta tienda de cigarrillos electrónicos? Dice, ah, before. Me encantaría escuchar ese, ah, cuando se la están enterrando ahí en el baño. En el baño ahí los, los, los compañeros decían, ok. Disculpame, yo por la mañana no funcionó bien. Pobrecito, no estaba prestando atención. Dicele a ella, pero cómo así, explícame bien cómo fue que tú hiciste el Reset Factory accidentalmente. ¿A dónde tú te metiste? Dice, no sé, yo siguiendo las instrucciones de lo que me dijeron ahí que hiciera. Dice la policía, yo no tengo Android, así que explícame. No sé si, pero ahí la policía que salió en el baño ahí que había sido ignorado. Oh, como aquí. Sí. Dice, dice, Espí. ¿Dónde tienes que pasar mucho para resete tu teléfono? En realidad, sí. Tienes que ir a los botones y luego, tienes que pasar, creo, general o software. and then go down all the way down me conecté con el inglés discúlpame, discúlpame es que el inglés se me conecta no es una cosa cualquiera cuando tú le haces un reset factory a tu teléfono tú tienes que meterte a configuración después de ir a general o a software, una cosa ahí rara que eso no se hace como quiera tienes que dar como cinco pasos para llegar ahí y luego yo solo fue un un teléfono un teléfono y donde te dirigí no sé, me llevó a una página con todo esto y el sistema y toqué algo no estaba prestando atención ¿me recuerdas lo que dijo? ¿qué tipo de update fue? ¿qué tipo de update fue? fue como un gran OS update y tenía todas estas opciones y es re-instalar re-instalar algo con todo el aplicativo re-instalar algo no sé él está hablando pura mierda y por eso no los estoy traduciendo él está diciendo no sé tienes que hacer algo no sé tienes que tocar algo no sé pura porquería no estamos en la parte importante ahora viene la parte de las dos horas perdidas no sé no estoy seguro como dice eso estaba me de dormido y entonces cuando te volviste para obtener tu key fob ¿qué hiciste cuando te hiciste aquí? dice cuando agregue la parte importa dicele la policía cuando tú regresaste por tú por el control para abrir el portón ¿a qué hora fue eso? ¿dónde parqueaste? parqueé aquí mismo ¿cuánto tiempo estuviste dentro de tu apartamento? dicele ella ¿cuánto tiempo estuviste dentro de tu apartamento? dicele literal yo solamente entré corriendo a recoger el mandito y regresé con la misma ¿qué hiciste? dice bueno ¿y qué hiciste cuando regresaste? dice bueno me metí en el carro y lo encendí y ¡Clau mi amor! dice la cámara del condominio te tiene allí por 12 minutos es decir tú no entraste y saliste corriendo como tú dices porque si tú parqueaste aquí mismo ellos parqueaban frente con frente a la puerta de la casa porque recuerde que esta mujer tiene un hándicap ok entonces ¿cómo que 12 minutos? ¿qué hiciste en esos 12 minutos? cuando la tipa le dice estuviste dentro del condominio 12 minutos dice bueno sí llegando al condominio manejando alrededor del condominio luego llegando saliendo puras mamadas puras mamadas recogiendo el control remoto luego regresando ok ella le está preguntando ok hiciste todo eso y entonces ¿a qué hora tú dirías que más o menos la dejaste en la escuela? y dice bueno yo diría que alrededor de las 9 y 20 9 y 40 podrías hablar de la carta que dicen que el tipo escribió sí Onyx ahorita ahorita cuando termine esta parte yo les digo mi pensar sobre eso que ya lo he dicho ya pero bueno para los nuevos también lo puedo decir él le dice sobre las 8 y 20 8 y 40 ok la cámara te deja el complejo a las 8 y 31 rico usted escuchó ella le dijo ellos te dan cordel pero tú manas ¿a qué hora tú dirías que le entregaste en la escuela? dice 8 y 20 8 y 40 dice ok la cámara del condominio te tiene a las 8 y 30 de atrás para adelante cagaísimo espérese espérese vamos de nuevo entre 8 y 20 y 8 y 40 ok la cámara te deja el complejo a las 8 y 31 8 y 31 ok ahora que tú dijiste que tú la dejaste ok y entonces después de que la dejaste ¿te vas directamente a la tienda? fui directamente a la tienda esperé esperé estar abierto pero no esperé un poco para ver si estaba lentamente para abrir la puerta dice fui para allá tuve que esperar un rato porque se suponía que iba a estar abierta pero no estaba abierta gracias a toda la gente que ha compartido a Otta Tap y gracias a lo que le han dado a seguir dice yo fui para la tienda estuve esperando a Gabriela porque se suponía que iba a abrir pero no abrieron así que a ese momento a ese punto yo regresé para mi casa acuérdese que dice que dejó a la niña a las 8 y 40 dice ¿cuánto tiempo esperaste a que abriera la tienda? dice 5 o 10 minutos a lo mejor desde que tan lejos está esa tienda de la escuela donde de la parte donde tú la dejaste para ir para la escuela es que brutal es la vocecita de él me mata me encanta balbuceando todo el tiempo no podía articular palabras cagao cagaísimo dices yo no diría bueno específicamente yo estaba manejando de camino a las gasas no pasé en ningún lugar específicamente su abo venía manejando de camino a la gasa 5 a 10 minutos alrededor creo ok vamos a decir que la pasas a las 8 y 40 no vemos tu auto vuelve al norte hasta las 10 de la mañana toma próximo puñetazo dice la policía tú dices que la dejaste cerca de la escuela a las 8 y 40 y nosotros no te no te vemos en las cámaras acuérdense que aquí hay cámaras donde quiera que le pueden hacer un recorrido completo a su carro regresando hacia el sur hasta pasadas las 10 de la mañana usted está entendiendo oh entonces que era lo que tú estabas haciendo entre las 8 y 40 y las 10 de la mañana dando vueltas un poquitico dice yo te pregunté antes y tú no me dijiste eso tú me dijiste que estuviste dando vueltas esperando allí 10 minutos que se abriera la tienda y ahora no es eso ¿me entiendes? dice como dije estuve probablemente dando vueltas por el área dando vueltas por el área para llegar a la casa ay dios mío esa policía necesitan darle un ascenso pero recuerda que tú seas capaz de explicarme a mí a mis supervisores porque hay un lapso de dos horas porque hay un espacio en blanco ahí de dos horas que no tenemos dónde ubicarte no sé no sé qué decir haciendo cosas normales la tienda debería abrir abrir y ahí él está como cabreado no le sienten la voz dice no sé qué decirles en la tienda se suponía que debía abrir no tenía ningún apuro ya se está como que pero no puede decir nada porque es la policía dice yo vivo cerca y de la escuela a su casa es cerca ellos desde el momento uno sabían dice Carmen Ruiz qué fuerte vuelve la policía ok pero yo necesito que tú seas capaz de explicarme para explicarle a mis supervisores ese gap esa separación de dos horas que tú hiciste dice la voz de un enfermo literal esa vocecita susurrando así de un enfermo asco honestamente dice no sé no está haciendo nada en particular dice no sé yo fui a la tienda a ver si abrieron no estaban abiertos y me fui bueno después que te fuiste de la tienda a dónde te fuiste me fui para la casa comprando tiempo qué descarado comprando tiempo dice la policía bueno la tienda de cigarrillos está a 10 minutos de aquí dice el 15 20 minutos con tráfico ay dios mío santo dice primero nos dijiste que 10 minutos ahora estás diciendo que 15 o 20 minutos dice ay no sé ya le está perdiendo la paciencia ya dice ay ya no sé es un suponer ya está mamá loquito por saltarse yo lo que quiero que tú me expliques dónde tú estuviste en una hora con 20 minutos dónde tú estabas metido ay ya ahí mismo acabó su tumba dicele él por eso es que te hacen los huevos mentales que te hacen mamá tú no eres más inteligente que la policía ellos lo sofocaron lo sofocaron lo sofocaron hasta que él mismo acabó su huequito y se metió ahí dice ok bueno la tienda se suponía que debía abrir a las 10 oye una tienda que supuestamente queda a 10 minutos de la escuela escuela a la cual él dejó a Madeline a las 8 y 40 oye dice el policía espérate 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 ¿a qué hora es que se supone que abre la tienda? dice a las 10 de la mañana díganme que ustedes escucharon eso por favor para no estar aquí yo ando grito sola dice el policía ¿y entonces para qué tú fuiste para allá a las 8 y 40? no hace sentido pero brutal brutal vamos a girarlo para atrás para que vean cómo lo paran en seco ay Dios mío dicen yo no yo no dije que yo fui para allá a las 8 y 40 yo dije que yo la dejé a las 8 y 40 en la escuela y después iba camino para la escuela y dice el policía pero si todavía sí queda una hora de diferencia para que abra la tienda obviamente que no va a abrir la tienda le sienten la voz de molesto déjeme saber por favor dice ¿y por qué entonces tú pensarías que estaría abierta? dice yo no pensé que estaba abierta yo simplemente fui para ver si ellos habían abierto estaba molesto molesto bien cabreado dice el policía entonces esperaste una hora que abriera la tienda dice yo no esperé una hora que abriera la tienda ya está ya está dice que esperó 10-20 minutos para que abriera y que no abrió y que se fue y que se fue le dijeron pero ven acá te estamos viendo las cámaras de la autopista regresando para acá a las 10 de la mañana cuando se suponía que la tienda debía abrir se le cayó completica chama se le cayó completamente el alibi se le cayó la cuartada en esos 10 minutos le tumbaron la cuartada en un momentico esto fue a las 4 y pico de la tarde esta fue la última entrevista antes del arresto ¿me entiendes lo que te digo? Dios mío wow yo tenía que haber sido policía dices tú no esperaste ahí nada tú te ves a las 10 de la mañana bajando por la calle no sé qué no sé qué más dice él sigue hasta el final dice no yo a las 10 de la mañana estaba enfrente de la tienda cagao al frente de la tienda vuelve lo mismo dice si tú la dejaste a las 8 y 40 y tú dices que solamente esperaste algunos minutos a que abriera la tienda y no abrió ¿cómo es que tú dices de que estuviste ahí hasta las 10 de la mañana? ay Dios mío muy bruto esperé a ver si abría pero no abrió ajá estoy hablando mierda pero tú dices que estuviste ahí por unos minutos y luego dices que estuviste ahí por unos minutos después de las 10 dice a ver para yo entender tú dices que tú estuviste ahí por unos minutos de hecho dices que estuviste unos minutos hasta después de las 10 no hace sentido no hace sentido y el policía te diría que no hace sentido lo que tú le estás diciendo teme dice me disculpo por eso estoy tratando de hacer lo mejor que puedo cosita gracias a toda la gente que están siguiendo la página dice si tú nos estás diciendo que tú le dejaste a las 8 y 40 fuiste para la tienda de cigarrillos que llegaste ahí aproximadamente a las 9 de la mañana que esperaste 5 a 10 minutos a que abriera no hace sentido que digas que estuviste ahí hasta las 10 dice yo estuve ahí a las 10 de la mañana él quiere como cuando el marido le cogen el tarro y dice yo no lo hice pero están de tener las pruebas ahí de que te puso el cacho pero no no yo no lo hice tengo que mantenerme hasta el final diciendo que no lo hice dice no yo no dije específicamente que es ahora yo dije que yo iba camino para allá dice la policía bueno tú paraste en algún lugar antes de llegar antes de llegar ahí no creo la voz dice la policía tú tienes algún problema de memoria que no puedes recordar las cosas que tú haces la amo es que yo la amo tú tienes algún problema de memoria o algo que no puedes memorizar las cosas que tú haces extremadamente ADHD me siento desculpa oh él sufre de ADHD también ¿viste? claro que sí claro porque tiene que tener algún diagnóstico pobrecito dice disculpen yo tengo ADHD y los detalles pueden volverse confusos después de un tiempo determinado estoy haciendo lo mejor que pueda para ayudarlos a ustedes o sea él es el salvador mi amor está ayudando a la policía dice yo andaba sin mi teléfono en ese momento tienen que entender de que a lo mejor por eso que no me sé la hora en la que estaba por ahí porque no tenía mi teléfono conmigo dísele a la policía ¿tu carro no tiene reloj? dice probablemente pero mi carro es el carro de mis padres ¿de tus padres? ese no fue el carro que le regaló presuntamente el papá de Madeline a él confirmen ahí dísele al policía ¿qué tan seguro tú estás de que tú estabas frente con frente a la tienda de cigarrillos a las 10 de la mañana dice 90% seguro ¿qué te hace pensar que los policías son anormales y se leía? ¿qué te hace pensar de que tú estuviste ahí a las 10 de la mañana? ya lo están tratando como un anormal pura mierda hablando pura mierda dice que si recuerda haber visto a alguien dentro de la tienda dice que no que recuerda haber visto puras mamadas está hablando dice que después que él fue a la casa y regresó de que sí definitivamente que pudo comprar lo que quería con puras mamadas puras mamadas dice que no recuerda el nombre el tipo de la tienda lo único que sabe que es un tipo que tú sabes que es alto delgado miren esta parte dice cuando tú regresaste para recoger cuando tú regresas aquí lo voy a ir para atrás de nuevo lo tienen loco cuando tú regresaste al condominio para recoger el control remoto a las ocho y pico de la mañana ella se bajó del carro Madeline se bajó del carro o se quedó en el carro oigan lo que le dice a la policía dice no ella se quedó en el carro estaba dormida en el asiento del pasajero dice en algún momento ella fue para el asiento trasero o estuvo todo el tiempo en el asiento del frente del pasajero y se no no todo el tiempo en el asiento del pasajero dice despierta o dormida dice estaba dormida Dios mío cuando la policía está haciendo esas preguntas es porque ellas lo saben todo dice en qué posición estaba ella mientras que estaba dormida en el asiento del pasajero tú sabes lo que es mentir le a la policía por gusto por gusto literal dice no ella estaba como un poco recostada hacia atrás ¿cuál era la postura de su cabeza cuando estaba recostada en el asiento dice recostada y reclinada en el asiento creo dice el asiento estaba recostado hacia atrás o dice sí estaba recostado ella hace eso ella reclina el asiento para atrás para poderse quedar dormida por el camino una niña que está recién levantada por la mañana que va a dormir si le están haciendo esas preguntas de la posición de la cabeza asumo yo que es que como la niña iba sin vida en ese asiento del pasajero y él la tenía amarrada con la con la correa del perrito vaya usted a saber cómo se la puso si le trató de amarrar el cuello para que no se moviera no sé mi gente deja poco a la imaginación pero de la forma que estaba vamos a ver si tengo la foto aquí hagan de cuentas de la forma este es el asiento donde iba Madeline de la forma que eso estaba atado me da y no llega hasta abajo miren no llega hasta abajo se queda aquí a mitad de camino me da a entender a mí que él lo que quería esto era para asegurarle el cuello la cabeza dios mío de alguna manera para que no se le desparramara a la niña en el carro porque por mucho que le pusiera el cinturón el cinturón es una cosa muy vaga es una persona que no tiene control de su cuerpo porque ya está entiende entonces yo creo que era para sujetarle lo que era a través del cuello y la cabeza si usted cree lo mismo póngalo en los comentarios es lo único que me hace lógica porque si no para qué la ató ahí la pudo haber atado por aquí o así atravesada pero justo la ató aquí entiendo lo que les digo este es el asiento seguimos esta foto la conseguí yo después de 5 horas viendo el bendito video donde donde están las 700 fotos esas que son un video que es larguísimo hay que meterse a navegar ahí para sacar la foto seguimos mentir con esa friedad o sea cuando tú a ver si puedes refrescar la memoria cuando a ti se te ponchó déjame ver el contexto de esta pregunta espérense que ya se me olvidó porque les puso la foto de la silla cuando a ti se te ponchó la goma en la 192 algo así que veías alrededor tuyo que era lo que te rodeaba supuestamente él le está diciendo a la policía que se le ponchó la goma que obviamente es verdad pero no le quiere salirse a la policía en qué contexto se le ponchó la goma dice bueno todas esas zonas luce igual como la saco como la sacó hasta el carro a ver tengo la foto por aquí de lo que yo me imagino que pudo haber utilizado dame un segundito de lo que yo me imagino que pudo haber utilizado estas son conclusiones meas de todo lo que he sacado son horas y horas y horas de documento esto estaba en el carro de esto es como una especie de manta fina no es muy gruesa y perfectamente tú puedes tapar a una persona con eso y más si es una niña que no es como que demasiado grande asumo yo pienso en mi opinión personal que quizás él la pudo haber envuelto en esto y así sacarla sentarla en el asiento del pasajero dejarla ahí y por la mañana simplemente botar sus cosas y amarrarlo con la correa del perro la correa del perro estaba en el cuarto de la madre si él sacaba la correa del perrito por la noche iba a ser como muy sospechoso así que a lo mejor pensó voy a esperar a por la mañana con el pretexto de sacar al perrito a hacer pipi y voy a entrar a coger la correa del perro sin que levante sospecha de la señora does that make sense hace sentido es mi teoría a lo mejor estoy equivocado como la saco de la casa es mi duda no se ven las cámaras según personas que se han acercado a mi gente que viven en ese condominio me han comentado hace meses yo tengo información de este caso hace meses que en ese condominio no están permitidas las cámaras particulares o sea tú como dueño de propiedad no estás permitido según las pólizas del condominio a tener ring bell en tu cámara en tu casa aparentemente entonces por eso es que le llamó mucho la atención a la gente o nos llamaba mucho la atención a todos por qué razón no había una cámara de seguridad porque hoy en día todo el mundo tiene cámaras de seguridad me like me entiende entonces supuestamente en ese condominio no está permitido tener cámaras por tu propia cuenta solamente las cámaras del condominio son las que están permitidas dime me algo a qué hora fue la que murió no sabemos específicamente porque eso está en la autopsia y la autopsia no se ha hecho pública ni se va a hacer pública hasta que no pase juicio está tratando de decirle por dónde es por qué se ponió a la ciudad de la ciudad de un negocio se ponió en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ay por dios dice no yo me ponché por ahí por un shopping plaza de eso pero ahora mismo no me acuerdo el nombre mentira pura mentira me estaba preguntando en qué dirección ibas tú y le dijo el nombre de una calle de ahí cerca y si no me no recuerda algún negocio cerca de ahí porque crees que la mató muchas teorías mi gente les puedo decir aquí algunas pero eso no quiere decir que sea verdad oye cómo es que tú te ponchas cerca de una plaza de un mall y tú no te acuerdas ni de qué color ni cómo que se llama ese lugar dice que andaba buscando unas tiendas de videojuegos dice que viene hacían el release de un estrenaban un juego que él estaba esperando unas mierdas puras puras mamadas dice que es como un juego de intercambio de cartas está hablando puras mierdas si ven que no lo traduzco ¿qué es el cartón? ¿me desplazó? ¿qué es el juego? es llamado Lord Kana Lord Kana no sé ese nunca he escuchado ese nombre ¿Kana? sí L-O-R-C-A-N-A es un juego de un juego de un juego made by Disney kind of like Pokémon Cards o Magic the Gathering dice que es un juego que se hizo alguien que confirme porque yo nunca he escuchado de ese juego dice que es un juego creado por Disney que sale el viernes que salía el viernes obviamente eso ya fue pasado que es de intercambio de cartas que tiene que ver con Pokémon o algo así ¿me desplazó en qué shop? me desplazó por Target dice que fue a Target ya estaba metiendo ahí puro 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 paquete chileno díselo a la policía díselo a la policía ok a qué tal que fuiste dice bueno el que está en la 192 tú sabes cuántos tal que pueden haber en la 192 dice a cuál fue que fuiste literal díselo a qué tal que fuiste dice a la 192 hay más de uno allí y dice no sé no sé no soy familiarizada con el área dime es el que está por allá abajo por cerca del Walmart oye me encanta un Target cerca del Walmart súper específico lo siento mucho yo trato de ayudar lo mejor que pueda pero lo siento mucho ¿cuánto te demoraste en cambiar la goma de tu carro? no estoy seguro de cuánto tiempo me tomó pero regresé aquí a a eso de las 2 y 35 2 y 40 porque estaba tratando de regresar a la casa para ir con fulana de tal a recoger a Madeline we need to leave by 2 30 the flat tire made me late for that ok ok y hay absolutamente nada que puedes recordar sobre la plaza que te 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 no 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 dice no hay nada que nos puedas decir de que tú recuerdes del lugar del shopping cerca por donde te ponchaste no no recuerdo color es bueno es un poco broma creo que en el lugar y dices cuando tuve tu tu cabrera estabas hacia JYP de 192 sí ok dice tú dices que cuando tú te ponchaste tú ibas camino a no sé qué no sé qué más el nombre de la calle por la 192 donde está tu cabrera it's in the truck dice donde está tu goma ponchada dice ahí en el camión o de camión yo tengo la espérenla ahí sí vi la espérenla no creo que tengo nada más JYP John 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 Parkway ok gracias Angie yo no estoy familiarizada con el área no sé bien dice bueno aquí está mi número de teléfono la policía muy prestada para el teatro eso fue horas antes que lo arrestaran dice bueno aquí te doy mi número de teléfono por si recuerdas dónde fue que se te ponchó la goma pues para que me contactes y me hagas el cuento me eches el cuento dice dice yo lo siento tanto quisiera poder ayudar mejor yo sé que los detalles son muy importantes pero imagínense yo tengo HD HD y es muy difícil para mí o sea la rosa de Guadalupe dice tú estás bajo el efecto de algunos medicamentos y se hace supuestamente pero últimamente no estoy tomando nada eso lo repiten ellos dos tanto este como esta un montón de veces en todas las entrevistas I'm not a morning person you know yo no soy una persona que como que funciona muy bien por las mañanas ay yo tampoco cuéntame otra cosa la EK it's not a morning person pero si puede llevar a una niña fallecida en su carro increíble increíble lo que puede hacer una persona que it's not a morning person you know what I'm saying la carta la tengo pero en mi opinión esta carta hace falta ser corroborada en qué tiempo en qué tiempo porque sí porque sí se ha confirmado que es su letra según algunos expertos pero hay que ver cuándo fue que se escribió esa carta supuestamente se llama siempre supuestamente se la escribió él a ella a Madeline pero vuelvo y repito no es como que dice la gente de que se la escribió estando preso porque de eso no tenemos prueba you know what I'm saying se entiende lo que estás diciendo entonces yo soy muy de esperar a que digan las autoridades entonces hasta que las autoridades no digan yo no tomo nada de esto traduce la pofa ok siempre tu cabello luce era como como miel tus ojos como una tormenta azul se fueron demasiado pronto siempre te voy a extrañar debo continuar debo continuar debo continuar ay lo que ustedes me hacen hacer por tu madre me da revoltura esta mierda no quiero traducir eso tu sonrisa era para tesorar un tesoro tu tu risa llenaba la habitación este mundo no es el mismo siempre te voy a extrañar te amo tanto yo moriría por ti no encuentro como que sosiego a mis a mis a mis lágrimas mis lágrimas tu sabes llora mucho siempre te voy a extrañar ay estoy terminando por tu madre aunque ustedes no lo crean me cuesta mucho trabajo todo lo que tenga que ver con este caso como te sostuve en mis brazos mi corazón murió contigo descansa en paz dulce corazón cariño algo así recién su hija cariño hermosa bonita eso eso tiene mucho significado su hija es como muchas cosas siempre te voy a extrañar entonces a mí lo que me causa duda es que yo no sé realmente si él lo escribió honestamente yo soy una persona muy de que saca por la ley no se sabe quién escribió esto a ciencias no se sabe cuándo se escribió entonces yo no me puedo prestar la especulación yo se lo traduzco pero créanme si estuviera confirmado yo hace rato le hubiese hecho un video pero básicamente eso es lo que dice el poema makes me feel sick ok pregunta si no ni hablar de la letra dónde está dónde está la señora Jennifer no se sabe mi amor no se sabe nada de la señora gracias por compartir el live mis amores gracias por por seguir la página recuérdense que aquí es donde hacemos todos los en vivo porque mi página principal no puedo hacer envíos de dónde sacaron ese poema buena pregunta no sabemos y el papá en Houston el señor dicen que no se siente muy bien dicen que papá de Madeline como que está pasando por una etapa como de depresión asumo yo por todo esto que ha pasado con Madeline y de él no haber podido hacer nada etcétera 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 di tu teoría no vamos a esperar el juicio mis amores vamos a esperar el juicio yo creo que a lo mejor estoy equivocada pero si me voy por la parte de que pudo haber sido accidental si pudo haber sido accidental de que se le fue la mano haciendo lo que estaba haciendo porque no tiene sentido él tenía bandera abierta para hacer con esta niña lo que quisiera al menos eso es lo que yo interpreto entonces si él tenía vía abierta para hacer lo que quisiera no tiene sentido y más que él le dio a la policía de que él estaba feliz de regresar no tiene sentido dice Haide ¿para cuándo el juicio? buena pregunta Haide estamos esperando porque a este hombre le han pospuesto el juicio varias veces el prejuicio se lo han pospuesto varias veces y sobre todo porque número uno no está cooperando con las autoridades no está hablando y número dos porque ¿cómo es que fue que explicaron? su defensa no está participando en el descubrimiento de evidencias básicamente eso fue lo que dijeron en el último statement el state attorney la defensa de él tiene que participar y cooperar durante el descubrimiento de evidencias y cosas así y ellos no lo estaban haciendo hasta junio creo que fue no sé ahorita cómo estarán las cosas no sé ahorita cómo estarán las cosas gracias gracias por seguir la página estaba embarazada la niña yo era la del criterio de no hacerme eco de esa teoría hasta que no fuera confirmada por las autoridades pero pero he tenido que cambiar mi opinión y voy a ser muy cuidadosa con lo que voy a decir porque repito no se ha confirmado nada pero tú sabes que cuando la policía pregunta algo es porque ella tiene la respuesta no verdad en uno de estos interrogatorios en ese audio 17 horas que le estoy diciendo que me he tenido que espantar para escuchar toda la verdad para que nada me haga un cuento para poder comunicarle a mis seguidores a los míos yo soy responsable de lo que le digo a mis seguidores yo no me hago eco de chismes ni de nada eso son cosas puntuales según lo que yo escuché en ese audio de 7 horas hay una entrevista que se le hace a una de las mejores amiguitas de Madeline según esa entrevista que se le hizo a una de las amiguitas de Madeline que obviamente es de forma anónima no sé cuál de ellas fue sí me hace el nombre de una pero de la otra no sé entonces no sé cuál de las dos fue la que dijo eso el caso es que el policía le pregunta el detective le pregunta que si ella tenía algún conocimiento o pensaba que Madeline pudiera estar embarazada lo escuché yo lo que ahora yo navegar ahí en esas siete horas para encontrar esa parte porque son segundos de la pregunta entonces mi pregunta es independientemente de que la niña dijo que no que no sabía que no cree por qué la por qué la pregunta por qué la policía le haría esa pregunta a la mejor amiguita no te estoy hablando de chisme ni que nada que lo escuché yo que voy a buscar la parte del interrogatorio para subirselos en el grupo de Instagram la niña dijo que no que no creía que no que no sabía de eso dijo que no no cree dice de que ella se sabe de que ella tuvo el periodo en enero pero que no sabe en febrero entonces mi pregunta es la siguiente usted cree que la policía da puntadas sin dedar por qué la policía le haría esa pregunta a la mejor amiguita de Madeline se lo dejo por ahí cómo puede escuchar la entrevista de siete horas se las voy a compartir en el grupo les voy a poner el enlace ahí en el grupo para que ustedes hagan personalmente ustedes la tarea si quieren irse a trabajar escuchando todas las preguntas tienen un motivo exactamente Lily entonces hay que esperar Rosa mi amor gracias gracias por sus regalitos ya casi me despido hay entrevistas de ella de Jennifer Soto sí sí en ese audio a ella la entrevistan como una dos tres veces a ella la entrevistan como tres veces y a él también y tú ves la inconsistencia de las respuestas no gracias a ustedes mis amores estoy aquí a su orden ay Rosa Rosa Lily gracias mis amores gracias por los regalitos ¿por qué crees que no le van a poner cargos a Jennifer? bueno yo creo que no es que no le vayan a poner cargos sino no los cargos que tiene puesto él porque vuelvo y repito esto es un juicio por el asesinato y el abuso S.A. y si esa persona no participó en eso no pueden meterla ahí en esa sopa sin embargo pudieran ponerle otro tipo de casos se pudiera abrir otro tipo de investigación si así lo consideraran las autoridades ¿se entiende? si o no si estamos en un caso por el asalto y el robo de un par de zapatos y hay otra persona que fue que estuvo por ahí cerca y tú crees que a lo mejor pero no si esa persona no tienes como demostrar de que estaba en el robo de los zapatos no puedes meterle en ese juicio pero si pudieras meterla a otro tipo de casos entonces ¿usted cree que si existiría causa probable para ponerle otro tipo de cargos en otro tipo de juicio a esta señora según nuestra opinión personal? ¿usted cree que ella ha hecho una buena labor como madre? ¿usted cree que exista quizás pregunto negligencia? estoy simplemente preguntando algo como tan sencillo ¿usted cree que exista negligencia infantil? responda sí o no ¿usted cree que de no ser por esta señora que le abrió las puertas a este hombre Madeline estuviera entre nosotros? ¿usted cree que es que tú sabes que me da me da rabia porque por mucho que le pongan vamos a suponerte que le ponen presuntamente negligencia infantil ¿cuánto le pueden dar por eso? ¿cuánto le pueden dar por eso? está está cabrona la situación déjeme decirle déjeme decirle que está bien cabrona porque una cosa es tú saber y otra cosa es participar está está duro está difícil entonces si yo que soy una simple mortal no tengo conocimiento de las leyes en el sentido de que no soy policía no soy investigadora no soy fiscal lo veo difícil desde mi perspectiva de lógica yo he visto miles de casos en el tiempo que llevo haciendo casos y yo lo veo difícil porque hasta más ella tiene un récord que la ampara ella tiene un récord que la ampara médicamente entonces ¿cómo tú agarras esa liebre para que no se te escape y que no te diga yo estaba enajenada porque estaba metida en todos esos medicamentos que yo tengo prescritos porque hasta más son legales entiendo lo que les digo está cabrona la situación está cabronísima la situación está difícil cualquier abogado el más malo del mundo viene y le dice no es que mi clienta tiene un disability mi clienta is not mentally capable to think rightfully o whatever y se te fue el caso así tiene que existir una forma que se pueda demostrar repito ya sea por video o por texto o por audio tiene que existir una forma que se pueda demostrar de que alguien sabía algo de lo contrario palabra únicamente que él decida hablar ahí sí existe una posibilidad porque hay los únicos que sabían real 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 lo que pasaba en esas cuatro paredes eran ellos tres una ya no puede hablar desgraciadamente el otro tiene una pena capital pendiendole el cuello y puede decir espérate me conviene hablar pero hay que ver lo que va a hablar porque una cosa son una cosa y otra cosa son otra cosa porque si la fiscalía no cree que su testimonio vaya a ser determinante importante no le ofrecen nada acuérdense de que no es el defender el acusado el que ofrece los pli deals aquí los que ofrecen eso son la gente de la fiscalía el estado es el que te ofrece según su perspectiva de lo que tú puedas ofrecer este tipo mira el que los tres hijos estilo ejecución aceptó el pli deal que le dio la fiscalía ustedes vieron eso lo aceptó nadie como tú he visto varias personas hablando del caso pero tú eres la mejor jessy patricia mi amor gracias gracias mis amores gracias por la confianza no lo vieron y yo no les quise hacer un resumen de eso porque como no fue un caso que cogí al principio entonces no lo quise resumir pero básicamente él aceptó el acuerdo de la fiscalía y entonces lo sacaron de la pena de muerte y le dieron las penas le dieron cadena perpetua le dieron tres cadenas perpetuas y es que era lo que quería saber la fiscalía me imagino que quizás les faltaba saber el motivo por qué lo hizo que aceptara porque acuérdense de que ese tipo el que te estoy diciendo el que ejecutó a sus tres hijos se declaró no culpable entonces cuando él va y se declara no culpable de los cargos que se le imputan está cabrón tienes que ir a juicio entonces lo trabajaron lo trabajaron lo trabajaron le dieron mira si vamos a juicio tú de la pena capitán no te vas a salvar declarate culpable de estos tres cargos y te ponemos cadena perpetua y eso fue lo que él aceptó ese es el de Ohio sí creo que era en Ohio que fue hace como dos años un año y medio se salió del corredor de la muerte pero bueno ahora va a estar con todos sus inmates con todos sus compañeros de celda muy bien acompañados resguardados you know what I'm saying me encanta que va a tener convivencia va a tener convivencia y nada la va a pasar fenomenal fenomenal porque acuérdense que cuando ellos los ponen en aislamiento porque les van a dar le van a dar agua pues ellos no comparten con ninguna de esa gente y eso no es lo que nos conviene ¿me entiendes? gracias Eva gracias a toda la gente que le voy a seguir a la página se va a dar por loca para no ser acusada bueno una cosa es que tú te hagas el loco y otra cosa es que se demuestra que tú estás loco son otros cinco pesos te lo digo porque he visto casos muchos que se hacen los locos y al final les meten su buena tonga de año usted puede hacerse el loco aquí de lo que usted quiera que si la justicia le va a demostrar a usted que usted hizo tal cosa aunque tengas mil diagnósticos si estás enfermito pero vas para la cárcel ok papito listo gracias a todos por 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 esperar eso es todo 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 lo que hay hasta ahora recomiéndeme por favor vayan a mi página oficial denle repost compártelo con sus amigos por favor y apoye los videos grabados que mucha gente no tiene tiempo para los videos en vivo honestamente ok entonces los quiero muchísimo dios me los bendiga enormemente gracias a todos los que empezaron a seguir la página y nos vemos